esta casa que les voy a mostrar acá en davenport está disponible ya vamos a ver el letrerito aquí lo vemos disponible completamente y tengo muchísimas casas como estas en davenport disponibles desde tres habitaciones y dos baños con un precio aproximado inicial de 331 mil dólares adicionalmente le están dando 15 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y tasa de interés preferencial que podría ser de 4.99 por ciento si usted quiere hacer realidad del sueño americano y comprar una casa como ésta que se está construyendo detrás de mí simplemente nos envía un mensaje a través de whatsapp al 3 21 9 7 7 20 24 recordándoles que este sábado 28 de enero vamos a tener aquí en la ciudad de orlando un seminario gratuito de compradores de casa y los queremos invitar a todos ustedes a que participen porque le vamos a dar todas las herramientas que necesita para hacer realidad del sueño americano y comprar su casa desde ya aproveche los taxes recuerde que estamos en temporada de taxes y ahí podría estar la inicial que usted necesita para hacer realidad el sueño americano más información al 3 21 9 7 7 20 24 y que dios me los bendiga